En esta oportunidad voy a explicar acerca de expresiones algebraicas multiplicadas por 1 o menos 1. Este tema aparece en la página 59 del libro de Esmate de séptimo grado. Ahí tenemos el ejemplo que dice representa sin el signo X las siguientes expresiones algebraicas. Tenemos el literal A, el literal B y el literal C que vamos a explicar ahorita. Empezamos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar primero el número. ¿Verdad? Después de haber colocado el número vamos a colocar ya ordenadas las variables en orden alfabético. Como pueden ver, ya está ordenado. ¿Verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto va a ser igual a que usted diga ya no va el 1 porque sobreentiende que hay un 1 imaginario cuando hay variables. Entonces, solo ponemos menos A, B. Y esta sería la respuesta. Veamos con el siguiente. Colocamos el 1 primero. Ya ordenada la letra YX sería XY. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Ah, eso va a ser igual a... Ya no va a ir el 1 porque se sobreentiende que hay un 1 imaginario cuando hay variable. Solo colocamos XY. Esta sería la respuesta. Y por último, quedaría el literal C. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? De la siguiente manera. Bueno, colocamos primero menos 1. Luego ya no obviamos la X. Solo colocamos el paréntesis que es 3 más X. Y luego, aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario. Ya cuando hay una expresión así en paréntesis, solo podemos poner el signo menos, paréntesis, 3 más X. Se sobreentiende que aquí hay un 1 imaginario. Esto sería todo, chicos, para poder desarrollar los ejercicios de la página 59. Te va a servir este tutorial. No se te olvide suscribirte a mi canal para aquellos que todavía no están suscritos, ¿verdad? Y si te gustó el video, pues dale like y compártalos a tus amigos. Dios te bendiga. Buena suerte.